Soy yo. Gol. Soy bello. Gol. Soy feo. Soy alto. Soy bajo. Soy el delirio y la locura. Soy justo y soy injusto. Soy blanco, azul, negro, naranja. Soy el de ayer, el de hoy y soy el de siempre. Soy la peor pesadilla y el mejor sueño. ¡Oh, Dios mío! Soy mágico, único, inolvidable, perfecto. Soy poesía, soy todas las preguntas y soy la respuesta. Soy la alegría para unos y la tristeza para otros. Soy el gol. Y sin gol, no hay fútbol. Gol, 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 gol. Gol Televisión. Hazte socio.